hola mis amigos de youtube bueno en este vídeo el día de traer un nuevo código que sale hace poco hace nada más y nada menos que 24 minutos a las 10 de la noche así que bueno vamos a entrar a la página oficial de para reclamar los códigos bueno este vídeo este vídeo lo hago porque yo sé que a ustedes les gusta que yo traiga códigos al canal y bueno y bueno como les decía como siempre le le digo si quieren más código más vídeos de frefiren más vídeos de pez o lo que quieran suscríbanse y bueno con eso sabía estar pendiente bueno ponemos en mayúscula como siempre fre red h4 tf y como ven ya no da el código y bueno nada esto no me era el vídeo de hoy si les gustó denle like compártelo con un amigo y suscribanse y activen la campanita si youtube los notifica cuando subo vídeos y bueno eso nomás fue todo así que bye